Buenos días niños, muy buenos días. Hoy es martes 12 de mayo. Hoy es martes 12 de mayo y les doy los buenos días. Espero estén bien, se encuentren contentos, ya tengan su mesa, todas sus cosas listas para iniciar con la clase. Hoy la clase es de español. La clase es de español y les invito a que busquen por favor su guía en la página 268. Página 268, por favor todos. Vamos a buscar nuestro guía en la página 268. ¿Listos? El título dice Libros para investigar y libros para imaginar. ¿Cómo será eso? Cuando ustedes les leen algún cuento, no sé si algunos empiezan a imaginar cómo es esa historia, ese cuento que le están relatando sus padres, ¿verdad? Hay muchos niños que tienen mucha imaginación. Bueno, los textos informativos, como los libros sobre la naturaleza, sirven para investigar. Esos son los textos informativos, aquellos que nos ayudan para investigar. Y los textos literarios, como los cuentos y adivinanza, sirven para entretener y divertirse. Los cuentos realmente es verdad, sirven para entretenerse. Cuando ustedes, cuando algún papito o una mamita o un abuelito o un primo les empieza a relatar un cuento, como que si se imaginan ustedes y hasta se emocionan, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado cuando yo estoy hasta contándole alguna historia a alguno de mis hijos. Tenemos un libro donde trae historias con una enseñanza, un valor. Y a mí me emociona cuando yo los estoy leyendo. A veces hasta me conmuevo de las historias porque son historias verídicas, de verdad, que pasan a jóvenes, adultos, y traen un bonito mensaje. Y yo me emociono. Y a veces hasta me imagino cómo es el cuadro cuando se está contando aquella historia. Muy bien, nos vamos, por favor, a la página 268, página 268, actividad número 1. Todos, por favor, página 268, actividad número 1. Dice así. Rodea las letras F, G y J y escribe cuántas palabras tiene cada título literario. Vuelvo a repetir. Rodea las letras F, G y J y escribe cuántas palabras tiene cada título literario. El primero dice, el patito feo. Aquí nos está diciendo cuántas palabras, no letras, ¿eh? Las letras, por ejemplo, de las vocales A, E, I, esas son letras. No me está pidiendo letras, ¿sí? Me está pidiendo palabras. El patito feo. ¿Cuántas palabras hay ahí? Yo les voy a ayudar en la primera, ¿eh? A ver, el patito feo. Él es un juego de palabras. Patito viene siguiendo el número 2 de juego de palabras. Y feo ya son 3 juegos de palabras. Así que el patito feo sería número 3 en la línea. Es las palabras que forman esa actividad número 1. Siguiente. El gato con botas. El gato con botas. Ahí sería 4. Caperucita roja. Caperucita roja. Ahí sería número 2. Así que el patito feo es el 1, patito 2, feo 3. El gato con botas. El 1. Gato 2. Con 3. Y botas 4. Caperucita roja. Caperucita 1. Y rojas número 2. Muy bien. Nos vamos en la actividad número 2. Dice, remarca los títulos de los textos literarios. Ahí está, ¿verdad? Ustedes lo van a remarcar con su bicolor. O si quieren ustedes con su lápiz. O bien con otro color. Sale. Dice, dumbo los tres cerditos. Ah, caray. Muy bien. Pero ustedes ahí lo van a remarcar. Sale. Dumbo es un cuento. Es de ese elefante que tenía las orejotas grandotas y que volaba. ¿Sí se acuerdan, verdad? Hasta sacar una película. Y los tres cerditos, pues es un cuento que la vez pasada yo les relaté en el salón. Espero que sí se acuerden, ¿verdad? Hasta llevé la computadora y les puse un video. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí nos está mencionando dos textos literarios. Que los textos literarios son para entretenernos, para emocionarnos. También las adivinanzas son textos literarios. Los informativos, no. ¿De acuerdo? Los informativos hablan sobre un tema muy importante de naturaleza y sirven para investigar los textos informativos, ¿eh? Muy bien. Actividad número dos. Anota la clave según el tipo de texto. Hay un cuadrito ahí, con una niña que se está levantando. En el siguiente hay otro librito ahí, con la bandera de México. El otro libro dice Diccionario. El otro libro dice Las vacunas y hay una inyección. Esos que le encanta que le inyecten. El otro libro dice Adivinanzas para niños. Y el otro dice Rondas infantiles. Son seis libros. Ustedes van a colocar la clave que corresponda. T1 significa textos informativos. TL significa textos literarios. Ustedes van a colocar esa clave según el libro que representa, ¿verdad? Ahí dice Caperucita, a ver, Caperucita. Está un libro, una niña levantándose. El otro es, hay un libro también, repito, con la bandera. El otro dice Diccionario. El otro, Las vacunas. El otro libro, Adivinanzas para niños. Y el otro libro, Rondas infantiles. Muy bien. Nos vamos en la actividad número 4. Que se encuentra en la página 269. Página 269. Es la siguiente página, por favor, de su libro guía. Vamos a buscarlo. Página 269. ¿La buscaron? Muy bien. Dice, actividad número 4. Lee el texto y haz lo que se pide. Voy a leerlo. Dani ha trabajado muy duro para ser feliz desde que su amiga Frida se mudó a otra ciudad. Pero cuando alguna de sus compañeras empieza a molestarla, se desencadena una serie de eventos, nada felices, que meten a Dani en problemas. Si tan solo Frida regresara para estar con ella, las cosas seguramente mejorarían. Es un texto, ¿verdad? Entonces, ahí dice, rodea la portada que corresponde a lo que se trata el texto. Ya les leí el texto. Hay tres portadas de un libro. Dice el primero, el último pirata. El siguiente dice, bolita. Y el tercero dice, mi vida feliz. Hay unos dibujitos. Y según lo que acabo de leer, y ustedes van a volver a leer en casita, es que van a responder a cuál texto, a cuál imagen se refiere lo que acabo de leer. ¿Sí? Luego dice, subraya con rojo el título. ¿Ok? Subraya con rojo el título. Siguiente. Subraya con azul el autor. ¿Quién es el que escribió el libro? Ustedes lo van a buscar y ahí será con azul que lo van a correr. Lo van a subrayar. Y la siguiente dice, marca con una palomita el tipo de texto literario. ¿Qué es? Ustedes van a marcar con una palomita. Hay tres cuadritos. El primero dice, poema. El segundo dice, cuento. Y el tercero dice, adivinanza. Ustedes van a poner una palomita donde corresponde. Poema, cuento o adivinanza. Y la última, cinco penúltima, dice, copia los títulos de los libros anteriores. Ustedes ahí van a copiarlo, ¿verdad? Y la número seis dice, comenta con tus compañeros de que imagina de qué imaginas que trata estos textos. Bueno, pero como no estamos en el salón, ustedes pueden preguntarle a su mamá, pueden conversar de qué creen ustedes que trata estas historietas. Así que, esta es la actividad del día hoy, martes, 12 de mayo. Actividad 1, 2 y 3 de la página 268 y actividad 4, 5 y 6 de la página 269. Así que, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.